Como aquella noche bella cuando me hiciste volar Ay, muera, peligrosa, porque todo el que te toca A brisa de esclavizar Yo me puse a provocarte Y después que me tomaste en ti no dejo de pensar Y ahora amanezco contigo en la cabeza ¿Cómo que dice? Contigo en la cabeza El amanezco, el amanezco El amanezco, el amanezco